y bueno gente como termina quedando la quiniela de pro gol de esta semana tuvimos los siguientes resultados león enfrentando a monterrey lo gana el local 2 a 0 pumas le pega 2 a 1 al américa pachuca lo gana 2 a 0 pachuca femenil lo gana 3 a 0 lo gana el brentford 5 a 1 lo gana el borland 4 a 1 el dormón y el de berkusen terminan 1 a 1 lo gana el verona 1 a 0 lo gana el mónaco 2 a 0 lo gana el esparta de moscú 5 a 1 lo gana minnesota 3 a 0 y victoria enfrentando bahía termina 2 a 2 que pasa con la revancha lo gana tijuana 3 a 1 lo gana los tigres 5 a 2 lo gana el betis 2 a 1 lo gana el real madrid 3 a 2 roma enfrentando bolonia se va a disputar el día de mañana bragantino enfrentando corinthians lo gana el local 1 a 0 y lo gana el olympia de león 3 a 2 cuídense mucho pásenlo bastante bien hasta luego